¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Help Wanted Y en este vídeo, que es un vídeo así un poco curioso Un vídeo que yo no esperaba hacerlo, sinceramente tenía otro preparado Pero en Voices.com hace poco Apareció de repente un anuncio donde al parecer Alguien, se supone que es Scott Cawthon Busca la voz para Freddy Fazbear Porque, si recordáis hace mucho tiempo Scott Cawthon quería hacer en el juego de realidad virtual Un escenario con todos los animatrónicos Y que tuviesen todos una voz Y primero intentó encontrar la voz en el Ultimate Custom Night para Freddy Pero no pudo Después lo volvió a intentar para el Help Wanted Pero no pudo y canceló lo del escenario Y ahora de repente ha aparecido esto Y parece que Scott Cawthon está volviendo a buscar otra persona Porque le gustaría hacer lo del escenario en realidad virtual Ya que sería increíble ver ahí a los tres animatrónicos Moviéndose como animatrónicos Ahí bailando Bueno, no creo que pueda bailar mucho Pero cantando, diciendo sus frases de animatrónico Ya sabéis, eso estaría muy, muy chulo Como lo que vemos en el tráiler de FNAF 1 Así que... Esta es la descripción de lo que pide Scott Cawthon para Freddy Este trabajo es para el personaje principal de las 5 noches en Freddy Freddy Fazbear He intentado varias veces antes de encontrar la voz adecuada para él Pero no siento que la haya encontrado todavía Así que estoy aquí para intentarlo una vez más Freddy es el vocalista principal de su banda de animales animatrónicos Y debe tener una voz profunda y dominante A la vez que mantiene un ton amigable y acogedor A pesar de que Freddy es un oso de dibujos animados Su voz no debe ser demasiado tonta Para el producto terminado me gustaría que la voz Tuviese un filtro robótico de algún tipo Incluso si fuera uno sutil Así que siéntase libre de probar algunos filtros digitalizados Para agregar un pequeño efecto adicional Eh... wow Es como... es que es complicado lo que pide, pide Una voz profunda y dominante A la vez que es acogedor y amigable Que no suene tonto Y con un efecto robótico Es que es increíble Sería algo, buah, muy difícil Además la voz tiene que ser inglés norteamericano O sea, no puede ser Eh... inglés... De... de Inglaterra, por ejemplo Sería algo como Hola niños Bienvenidos a Freddy Fazbear Pero, pero es que es muy difícil, chicos Yo, yo... Buah Pero claro Ahora vamos a Reddit Y de repente Alguien publica Eh... Esto Que ha aparecido esto en Voices.com Pero que puede ser fake Que puede ser algún fan loco Que se le haya ido la flapa Y entonces Eh... Así de repente Scott Cawthon Publica en los comentarios de Reddit Si, este era yo Y esta es una lista oficial O sea que oficialmente Eso es de Scott Cawthon Lo cual era muy probable Estaba realmente entusiasmado Ante la perspectiva De una actuación En el escenario completo Para el juego de realidad virtual Porque ya lo dijo Y nosotros Y Steel Wool Habíamos trabajado juntos Para lograrlo Desafortunadamente Cuando todo se juntó No se sentía bien La música no estaba bien Las voces no estaban bien Estaba listo Para simplemente Cerrar las cortinas Y sacar el rendimiento Del escenario O sea Estos ya lo dijeron Que iban a cancelar Probablemente Lo de hacer Lo del escenario Pero ahora de repente Steel Wool Lo ha querido volver a intentar Así que Scott Cawthon Ha publicado esto Para encontrar voces Para Freddy Y dice Sin embargo Eh... Es la hora once En inglés Ponía Eh... También es la hora Número once Eso no lo entiendo Eh... Y dice que Probablemente O sea es bokeh Significa que es tarde Por lo que probablemente Esto no ocurra Para el lanzamiento O sea que para el día 21 Eh... Probablemente no esté Pero que hay una probabilidad Si lleguen a encontrar las voces Y lo llegan a programar Todo bien Aunque puede agregarse Más adelante Claro O sea Aunque salga el juego Pueden pasar 20 días Y que pongan una actualización Y que lo pongan O sea esto es Worth it Eh... Esto es algo Que no me siento cómodo De agregar A menos que sea 100% perfecto Claro Porque es como Es la experiencia Definitiva De Five Nights at Freddy's ¿No? Verá ya todos los animatrónicos Así que Si no es para Scott Cawthon 100% perfecto No lo va a poner Básicamente Y bueno chicos También se ha filtrado Una persona Que probablemente Haga la voz de Bonnie Así que sí chicos Tampoco es oficial No lo ha confirmado Scott Pero Tampoco es muy relevante O sea si está la voz de Freddy Va a estar la de chica Y Bonnie Pero la importante Es la de Freddy Que es como El dios Es el dios Es el jefe De FNAF ¿Sabéis? Es la imagen De FNAF Así que chicos Voy a dejar por aquí El vídeo Espero que os haya interesado Tenéis los links De De este De este link De Reddit Y lo de las voces De Freddy En la descripción Y Para los que hayáis llegado Hasta el final Voy a decir una cosa Y es que El juego sale Exactamente el mismo día Que salen A la venta Las gafas De realidad virtual Que voy a comprar Así que además Aparte de que salen Desde América Tienen que llegarme aquí Y eso Puede tardar Una Dos Tres Cuatro semanas No lo sé A lo mejor un día No tengo Ni idea Así que chicos Con muchísima suerte Podré subir Gameplay De Help Wanted El día 22 O sea un día después De que salga El día 22 Como super micro mínimo El día 23 Ya es mucho más probable Pero Ya os digo Que no sé Nada seguro O sea que puede ser Que a lo mejor Lo suba Diez días después De Help Wanted Que no tengo ni idea chicos Que puede ser Cualquier tipo de día Aparte de que el juego Aún puede hasta retrasarse No se sabe No se sabe nada No hay nada claro Pero probablemente Suba el gameplay De Help Wanted Porque ya es oficial Que voy a subir Help Wanted Pero tardaré unos días Desde que salga el juego ¿Vale? Así que Dicho esto Me despido del vídeo Espero que os haya Informado un poco más De Help Wanted Y nos vemos En la próxima Adiós